Ángeles cantando están, tan dulcísima canción Las montañas suecodan, como fiel contestación Los pastores sin cesar, sus flores sean a Dios Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz Gloria, gloria, gloria En lo alto, gloria a Dios Oh, venid pronto a Belén Para contemplar con fe a Jesús, autor del fiel Al recién nacido Rey, gloria Gloria, gloria, gloria En lo alto, gloria Gloria, gloria En lo alto, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria En lo alto, gloria a Dios Oh, venid En lo alto, gloria